Y continuamos con mucho más de paparazzi, bueno, en este nuevo horario, las buenas nuevas del entretenimiento, todos los jueves a las 8 de la noche. Y bueno, como la prometida es deuda, ya se encuentra acá en el estudio El Encuentro. Un fuerte aplauso. Bueno chicos, 6 voces, un sentimiento. Cuénteme cómo se preparan en esta gira nacional. Ya aterrizaron acá en el Zulia. ¿Cómo se preparan para compartir con todas sus fans? De verdad tenemos súper emoción. Hoy estuvimos en Cabimas. A toda mi gente de Cabimas un fuerte abrazo, un beso. Y mañana vamos a estar en el Zambil a las 4 de la tarde. Así que pendiente mi gente. A ver, para todas esas chicas que nos están viendo y se estarán preguntando, ¿cuál va a ser esa dinámica que va a haber en el Zambil? ¿Pueden asistir todas las chicas que quieran, menores de edad? Totalmente gratis. A ver, cuénteme cómo va a ser esta dinámica. Bueno, allí pueden asistir todas las chicas que quieran acercarse allí al Zambil. Nosotros vamos a estar allí cantando, firmando autógrafo, bailando. Vamos a estar haciendo de todo. Así que tienen que acercarse porque eso va a ser totalmente gratis. A ver, ¿en qué área exactamente del Zambil van a poder estar? Bueno, vamos a estar en una de las entradas. Todavía no sabemos si es dinámica u otra. Pero de todas maneras, desde muy temprano va a estar la tarima preparada con nuestra música promocional para que todas esas personas que nos conozcan se acerquen y disfruten de nuestro talento. Seguro que sí, así va a ser. A ver, después de Marecaibo, ¿qué viene? Porque bueno, sabemos que ya han visitado diferentes ciudades del país. ¿Cuál es la próxima ciudad que van a estar visitando? Bueno, mi amor, ya estamos culminando. Esta es la ciudad número 11. Ya pasamos por Margarita, Cumaná, Puerto la Cruz, Maturí. Y la colonia Tobarra. No, pronto, 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 pronto. Eso puede en Puerto la Cruz. Guau, es increíble. Y bueno, y sí, estamos acá en Margarita. Y terminamos la semana que viene Dios Mediante en Caracas, el gran cierre que si Dios quiere promete bastante. Entonces, bueno, será el 28, ¿no, muchachos? Sí, es eso. Entonces, bueno. Miren, esas imágenes que estamos viendo en pantalla, de verdad que son increíbles. Entonces, ¿cómo se llenan los espacios donde han estado? ¿Cómo las chicas se acercan a querer compartir con ustedes? Definitivamente ha sido un boom, un boom musical. ¿Cómo están manejando esto de la fama? Que sé que es un poco complicado siendo jóvenes. Y que bueno, también hablábamos fuera de cámaras que definitivamente acá en Venezuela funciona mucho esto de los estetos. Es verdad que uno dice, guau, muchos chicos, pero de verdad es que cada uno es importante y cada uno hace su aporte. ¿Cómo ha sido esa receptividad? Bueno, de verdad que ha sido increíble, sobre todo porque, como tú dices, creo que es una agrupación que Venezuela tenía mucho tiempo que no veía, de este tipo. Y bueno, como que cada uno tiene un público distinto. Cada quien, hay seguidores de Memo, hay seguidores de Abraham, hay seguidores de Daniel. Para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que haya tanta receptividad de parte del público venezolano. Y de verdad que nosotros nos sentimos siempre agradecidos cada vez que vamos a una ciudad porque sabemos que es bastante difícil lo que es la parte de llegar a un sitio. Y bueno, cada persona que llega, de verdad que lo valoramos muchísimo. A ver, si nos ponemos a pensar, o mejor dicho, a ir un poco atrás. ¿Recuerdan? Bueno, supongo que son muy jóvenes. Sí, pero vamos a nivel de inspiración o de seguir un patrón. ¿Recuerdan la época de los Backstreet Boys, de Enzim? Quizás para ustedes eso sea un ejemplo a seguir en la actualidad. Sí, bueno, de hecho, algunos de nosotros escuchábamos esas bandas hace mucho tiempo, desde pequeños. Seguíamos bandas venezolanas, incluso como A.5, Vos Ves. Y sí, de hecho... Y de aquí del Zulia a Bocalzón también. También, claro. Quizás, quizás pronto haremos un tema así también totalmente a capela. ¡Wow! Es un compromiso. Bueno, pero tienen con qué, porque los escuché afuera y de verdad que increíble. Y bueno, por supuesto, son una inspiración también para nosotros y quisiéramos hacer nuestra propuesta ahora. Es precisamente esa. O sea, nosotros estamos mezclando lo urbano con esas voces que ya no se ven. Y bueno, queremos hacer eso. Esa es nuestra propuesta ahora. Y bueno, hablando de eso, de lo que van a preparar a futuro, ¿ya están en planes del próximo tema promocional? ¡Ay! Bueno, sí, está ahí, por decirlo así, cocinándose. Primero que nada viene el videoclip de nuestro primer tema que se titula El Encuentro. Y bueno, le tenemos un regalito a nuestras fans, que será el segundo tema. A ver qué pasa. ¿Se llama a ver qué pasa? No, 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 no. Yo voy a dar una primisión. No, no hay primisión todavía. No hay tuvazo. No hay tuvazo todavía. Ok, ok. Bueno, vamos a hablar entonces del video de este tema que el encuentro, que por supuesto que ha tenido mucha receptividad. ¿Ya lo grabaron? ¿Cuándo vamos a poder verlo? Estamos todavía en la preproducción. Ok. Todas las fanáticas van a participar en el video, van a salir allí, así que muy pendientes. Y en las redes sociales que nos pueden seguir, arroba el encuentro piso oficial. Estén muy atentos para que vean cuándo nosotros tenemos. Es muy importante decir que la encargada de todo lo que es edición, fotografía y diseño es Génesis Castillo. Y en el video va a estar acompañada con su hermano, que es un duro allá en Ecuador. ¿Verdad, Génesis? Bueno, no se pueden ir sin antes cantarnos y precisamente tiene que ser con ese tema del encuentro. Claro que sí. Vamos, cacho. Ese encuentro que nació de un sentimiento, para recordar momentos que vivimos con amor. Este encuentro no conoce de fronteras, aunque lejos está cerca, porque estás en mi corazón. Un encuentro, una ocasión. ¡Bravo! Gracias, chicos. Gracias por acompañarnos. Por favor, las redes sociales y todas las redes de interacción. Claro que sí. Claro que sí. Nos pueden seguir por arroba el encuentro piso oficial y nuestras redes personales. Daniel Albornoz1. Ahora arroba. Por acá arroba Landa Music VZLA. Por acá como carlosaniel.music. Por acá como Bagnis Sands Music. Y por acá como Memo Music VZLA y aprovecho para invitar a todos los televidentes que nos están viendo a que se metan en YouTube y vean nuestro audio oficial, el encuentro y bueno, disfruten de ese hermoso tema. Y vamos a recordar ya por último otra vez las coordenadas para la invitación de mañana, para que se apunten todas las chicas. Muy pendiente, todas las chicas. Mañana San Bill, 4 de la tarde. Así que estaremos allá firmando autógrafos, bailando y tomando las fotos con todas ustedes. Seguro que sí. Bueno, por allí estaremos acompañándolos y bueno, de verdad que encantada de haber conversado con ustedes en este programa del día de hoy. Y bueno, ustedes se quedan allí porque ya venimos con mucho más de Paparazzi.